JCM Press, comunicaciones y periodismo para animales en peligro presentan Sentimiento Animal, programa periodístico dedicado al mundo animal en sus diferentes especies y a las personas y asociaciones comprometidas en la noble tarea de proteger, crear conciencia, sensibilizar y fomentar la solidaridad con los seres vivos que no tienen voz. Sentimiento Animal, cultura para la vida. Queda con ustedes la periodista Pierina Chávez. Buenos días, gente de Radio Santa Rosa, público en general, amante de los animales, el público que siempre nos sigue a través de esta radio católica evangelizadora, también con la gente animalista que nosotros a la que siempre estamos llegando y el programa dedicado exclusivamente para los animalitos. Viernes 21, Elizabeth Pierina Palomino Chávez a la conducción. Regresamos con nuestra programación que es en este, ya vamos, el cuarto programa sobre lo que sigue sucediendo en el Parque de las Leyendas. Lo consideramos vital, por eso que estamos sobre este caso. Retornamos después de la pausa. Es Navidad, voy a comprar a mi niño algo especial. Un animal, un cachorrito para que pueda jugar. La separaron de su madre, nada más nacer, directo a su puta urna de cristal. Usar y tirar, que orienta al verano lo tengo que abandonar. Nadie le dijo que en la carretera Sería su piel, un fría compañera Nadie le dijo que en la carretera Moriría destripada en la cuneta Bueno, iniciamos la jornada de este viernes 21 de agosto Exactamente son las 11 y 5 de la mañana Con la frase del día Este es de Arthur Schopenhauer, nuestro filósofo Él dice, el supuesto de que los animales son seres sin derecho Y la ilusión de que nuestro trato hacia ellos No tiene una significación moral Es un ofensivo ejemplo del cruel y bárbaro oeste La compasión universal es la única garantía de moralidad Y con este pensamiento de Arthur Schopenhauer Iniciamos el programa saludando a nuestro equipo Que se encuentra ahora Tenemos a Carlos Sarabia Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Animalista sobre lo que está ocurriendo en Lima últimamente También habíamos indicado en las páginas de periodismo Para animales en peligro de sentimiento animal A través de la web Que teníamos a una invitada La doctora Pilar Schuster Pero lamentablemente ella todavía no llega Y al parecer no va a poder estar con nosotros Tiene un problema de garganta Está con fiebre Y al parecer todo indica que no va a poder llegar a tiempo Ya es difícil, complicado que salga Pero tenemos aquí a Andrea Andrea, hola, ¿cómo estás? Ella es del colectivo Lima Dignidad Buenos días, te saludamos Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad Queríamos comentarles sobre lo que está sucediendo En el zoológico del Parque de las Leyendas Ya, perfecto Te escuchamos Tú eres integrante Estuviste en las marchas que se convocaron Pero antes de hablar un poco sobre eso Quisiéramos hacer un pequeño, un breve resumen De lo que viene aconteciendo en el Parque de la Leyenda Y por qué Periodismo para Animales en peligro Ha tomado como suya esta denuncia Conversamos con dos regidores ya anteriormente Y hemos pedido también enlaces con ellos El asunto con este problema es que la Contraloría Todavía está en las investigaciones No sueltan fácilmente información Sobre lo que está aconteciendo Sabemos que ya despidieron al actual administrador Marco Antonio Villalobos Pero todavía hay gente corrupta Dentro del interior del Parque de las Leyendas También hemos hecho una pequeña investigación Sobre las noticias Las cosas que se han comentado En relación al Parque de la Leyenda Y encontramos una muy interesante Que me parece que es necesario compartirla con ustedes Donde ya desde el 2013 Terminando el 2014 Ya hubo una entrevista donde se decía Que esta gestión actual Iba a empujar al Parque de las Leyendas A un caos Precisamente para luego Dar la salida de una venta O sea vender los terrenos Vender el Parque de la Leyenda A empresas de afuera Para que ellos inviertan No sé hasta qué punto esto podría ser positivo O negativo Volvemos a la problemática De las ventas De lo que es del Perú Yo sinceramente Ahí en ese punto Pienso que es digno De repensar las cosas En lo que tengo yo acá Son de estas dos propuestas Que fue más o menos en la gestión anterior En relación a que había dos proyectos Más o menos La primera La primera era Sobrehacerlo Un parque Exclusivamente ya natural Como una reserva natural Que era lo más difícil De que la gente De que las autoridades Lo confirmen O quieran algo así Y lo otro Hacerlo Rehacerlo Más comercial Con más juegos Donde pueda Esto la finalidad era Extenderlo Para que más gente entre Y haya más comercio Porque el parque de Alienda Solo se sostiene No ha sido su ingreso Por las entradas ¿Qué opinión tienes al respecto Carlos? Bueno Quisiera Pensar que Estamos En el mejor de los mundos Pero Lo que vemos es que Los problemas Se siguen manteniendo Y esto es Sumamente incómodo Los animales Considero que deberían Estar realmente En mejores condiciones Y Nuestra lucha Pues Tiene que ver Con respecto a esto Claro Existen dos propuestas Para desarrollar El parque de las leyendas Que se tocó En ese tiempo Que fue mantenerlo Como un área natural De recreación pasiva Y de conservación Y por el otro lado Era promover La recreación activa De la construcción De infraestructura De juego Hay personas Que apostaron Por la segunda Recordemos que El parque de las leyendas Se crea en 1974 Por iniciativa Del presidente Belagón de Terry Cuando en Lima Solo vivían Alrededor de Dos millones De personas De dos millones De personas Actualmente Lima cuenta Con una Población De ocho millones De limeños Con una Y es una Composición Socioeconómica Totalmente Distinta Entonces El tiempo Y la movilidad Social Han hecho Que el parque De las leyendas Se comporte De una manera Planeado Desde su creación De una manera Distinta Es más Dice El nombre Inicial Fue parque Infantil De las leyendas Así se llamó En sus inicios El parque Infantil De las leyendas Y dos meses Después El entonces Presidente Fernando Belagón Le cambia de nombre Por parque De las leyendas Porque se vio Que no solamente La visita Al parque Era de grupos Familiares Van familias No solamente De niños Entonces Lo que también Se sabe Es que los terrenos Que están Que ubican El parque La leyenda Posee 109 hectáreas 109 hectáreas Pero el parque En sí mismo Ocupa 336 hectáreas O sea Tiene bastante Campo Campo libre Para seguir construyendo Y lo que pasa Es que Creo que lo dijimos La vez anterior El parque El zoológico Que estuvo en Barranco Fue derivado Las mascotas Los animales Silvestres Y los cautivos Los llevaron Al parque Las leyendas Por un tiempo Temporal Fue por una cuestión Así de Transición Pero con el tiempo Se quedaron ahí Y esto es lo que Ha hecho también Que los animales Estén pues En cantidades Que Lamentablemente Como no ha habido Una reestructuración Al interno Están Con poco espacio Con celdas Reducidas Y mal Yo quisiera Recompitar Mal acondicionados Ahí Al propósito De esto Este Yo me acuerdo Cuando era Bastante niño El único parque Zoológico Que había En Lima Era exactamente Pues el parque Que estaba En el zoológico De Barranco Y este es un parque Que está pues En lo que ahora Es el centro Cívico De Barranco Que tiene Más o menos Una Dos o tres hectáreas De Terrenos Por eso Esas fueron las razones Por las que se trasladó A la otra zona Claro Y era una cuestión Temporal Pero ellos Los animalitos Se terminaron Quedando ahí Como tú dices Eran pues En esa época No dos millones Cuando se creó En Lima Habían un millón De habitantes El informe Que tengo yo Ahora Que es Prácticamente Actual Pero del año Pasado Dice Hacer gestión Pública En la administración Del tiempo De ocio Al que pertenece El parque La leyenda Es casi imposible Porque el único Ingreso de dinero Importante Que tiene el parque Es el cobro De entradas Para el colmo Dice El parque Tiene un excedente De animales Más de 600 Animales Están hacinados Viven en forma Infrahumana Estamos hablando Más o menos Carlos Andrea Del 40% De los animales Del parque Del 40% De los animales Del parque Por eso Se debería exigir Una visita De las autoridades Competentes Para ver Qué es lo que Se tiene que hacer Ya es una cuestión De urgencia Y lamentablemente Se ha llegado Al caos Y al colapso En estos momentos Pero es raro Porque vemos También Nosotros hemos estado Por ahí Que las Las visitas Los diarios Los días domingos Lunes Están totales Martes Por el lunes Hay limpieza Hay limpieza Y acondicionamiento Están llenas Hay bastante gente Que visita Estos lugares Entonces No se entiende También Cómo Qué es lo que está Realmente sucediendo En todo caso Es a todas vistas Es una corrupción Bueno Esto como preámbulo Andrea Andrea ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez Andrea Rodríguez Tú eres integrante Parte integrante Del colectivo Lima Dignidad Dime Ustedes Son políticos Cómo nacieron Cuando se formaron Por qué Tienen que ver Con la gente Los jóvenes Que han protestado Por la ley Pulpín Creo Explícame un poco más Cómo 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 se inician Ustedes Su colectivo De Lima Dignidad En realidad Este Ya fue hace Un buen tiempo ¿No? Unos años Y nace todo Porque Los jóvenes Estamos Cansados ¿No? De Todas las injusticias Que suceden Y De alguna forma Este colectivo Trata de De luchar Contra estas injusticias ¿No? Ya sea Este En el parque Las leyendas O ya sea En Como sucedió Hace un tiempo atrás ¿No? Con esa ley Pulpín Ustedes también Estuvieron en esa marcha Sí Como colectivo Lima Dignidad O estuvieron Como ciudadanos Como Jóvenes Protestando ¿Cómo estuvieron En esas marchas? Que lograron A propósito Lograron su cometido ¿No? Sí Como Lima Dignidad También hace poco Estuvimos en La marcha De la despenalización ¿No? Del aborto Sobre el movimiento Feminista A ver Hablanos un poquito Sobre eso Y es que hace poco Se ha hecho una Movilización Una marcha Para despenalizar El aborto En caso de violación ¿No? Ah ya 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 me acuerdo Claro Ustedes estuvieron En esa marcha También Como Lima Dignidad Estuvieron ustedes Sí Ya yo tengo una pregunta Andrea ¿No? Un poco hablando Retornando el tema Del Parque de las Leyendas ¿No? ¿Tú consideras Que sería una buena idea Privatizar el Parque de las Leyendas? ¿Venderlo? Dependiendo a quién ¿No? O sea en realidad El Parque de las Leyendas Ahorita Está pasando por Por pésimas condiciones Por lo Por El director actual ¿No? Que es Marco Villalobos Que Quien Está siendo Actualmente No procesado Por el juicio Por la desaparición De medio millón De soles Y Es preocupante Porque O sea No No tenemos Todavía un hecho claro Salió en En el periódico Que ya lo habían despedido Pero al parecer No es verdad Bueno Eso Eso Claro Todavía no sale la ordenanza ¿No? Pero más allá de eso Ya entró la Contraloría Pero ojalá que no sea juez Y parte De lo que está pasando ¿No? Porque Tiene que haber un órgano Un tercer órgano Que no tenga nada que ver ¿No? Que nos dé una garantía De la investigación De lo que ocurre realmente En el Parque de la Leyenda Porque estamos también cansados De tanta corrupción Por todo lado Y en este caso específico Los animales Los animales no van a hablar Pues no sabes qué Mira no me dan de comer Ellos no pueden expresarse Entonces nosotros Como medio periodístico De defensa a los animales Nos compete Hablar por ellos ¿No? Como decía anteriormente Hemos dedicado Desde que nos iniciamos A lo que son las mascotas De compañía Los perros Los gatitos ¿No? Porque es una realidad Que tú sales de tu casa Y la ves ¿No? Y también ya gracias A las movilizaciones A las marchas ¿No? Donde muchos jóvenes Como tú Mucha gente también Ya adulta ¿No? Toma conciencia Y padres Madres de familia Van con sus niños Van con sus animalitos Porque se dan cuenta Que es una manera Pues de llamar la atención De hacer presente Que hay actividades Hay cosas que ya deben hacerse ¿No? Lamentablemente La ley Se reclamó mucho En la primera legislatura Vamos por la segunda legislatura Y hasta ahora No tenemos La bendita ley ¿No? ¿Qué vamos a tener que hacer? Irnos a pararnos calatos allá O vamos a que Que quieren Que actuemos con violencia Nosotros no somos violentos Creemos en Dios Pero hay situaciones Que se esperan ¿No? Sabemos que el Perú Tiene prioridades Obviamente Está bien Pero que tan difícil es Tan difícil es Darnos una ley En contra del maltrato animal Pero Perina Hay que ver Y es una ley Es una ley Que ni siquiera Ni siquiera Está dentro Lo que es La corrida antitaurina Porque Incluso las personas Que elaboraron esta ley Para que pueda pasar la ley Para que ya Por fin Den el visto bueno Le han sacado La corrida de toros Le han sacado La pelea de gallos Porque son Actividades Que dan dinero Tienen sus Grupos de poder Que lo defienden Pero los perros Y los gatos Y animales menores ¿Por qué tan Tan compleja? ¿Por qué es tan difícil Legislar en el Perú? Carlos ¿Qué ibas a decir? Sí Con respecto a Lo que estábamos Manifestando ¿No? Como tú dices Para que procediera A avanzar El proyecto de ley Se retiraron Pues Los aspectos Que contemplan También A la tauromaquia Y a las Y a las Y a las peleas De gallos Porque entendemos Si es Públicamente Conocido Que hay Intereses Y hay lobbies Que defienden Pues este La permanencia De este tipo De costumbres ¿No? Y con respecto A esta ley Nosotros Tendemos a pensar Que si se da Va a impedir Este El tráfico De animales Porque No solamente Igloba A perritos Y gatitos Y en la Amazonía Y en la Sierra Hay tráfico De oquénidos En la selva Hay tráfico De animales Que están En peligro De extinción Y a pesar De que hay Leyes Que prohíben Este Este tráfico Se sigue Se sigue Dando Entonces Nosotros Creemos Que este Es uno De los problemas Que Uno de los aspectos Que está impidiendo Que esta ley Salga Claro Saludamos La marcha Que tuvo lugar El 16 De este mes Es una marcha Que fue Tuvo su concentración En la plaza San Martín A partir de las 3 De la tarde Hizo un recorrido Largo Un circuito largo Que llegó Hasta los canales De televisión Y que obligó A reporteros Del mismo A que salgan Y cubran la nota Porque Era bastante gente Gente como dije Gente joven Entusiasta Que estamos esperando Que los medios Por qué no cubrir Una marcha Por qué no darle Sus 5 minutos Son Acontecimientos Que realmente Merecen la atención Los animales Son seres vivos Como se está diciendo Estamos luchando En primer lugar Ahora En la marcha El objetivo Es reducido Gatos y perros Que tanto Problemas se hacen Por Por Legislar Y Darnos esa bendita ley Que nos ayudaría Bastante A seguir avanzando O es que No les importa No les interesa Bueno Queremos darle En primer lugar Llamamos A la gente A que Los invitamos A que participen Den su opinión Que se expresen Por ellos Al 427 7 74 88 Y al 426 65 87 También pueden hacerlo A través de su RPM Al 959 68 52 27 Si nosotros No hablamos Por ellos Pues quienes Lo van a hacer Entonces También De la misma manera Invitamos Estamos Desde el programa Anterior Ya les hemos Informado Que vamos Estamos haciendo El club De sentimiento Animal Donde ustedes Van a poder Participar Lo vamos A organizar Mejor Y también Lo vamos A informar A través de la página Sentimiento Animal En la web Que lo tenemos En el face Cómo pueden hacerlo Cómo pueden apoyarnos Porque el medio Nosotros Sacamos este Programa Con nuestro propio esfuerzo Pero si vemos Que no No vamos A poder avanzar Vamos a tener Que retirarnos Somos profesionales En el mismo Y también Damos todo nuestro esfuerzo Pero también Pedimos La solidaridad Y el apoyo Para poder seguir Trabajando En la labor Queremos darle La bienvenida A venir un poquito Siempre ha estado Puntualito Pero comprendemos Y te agradecemos Brian Y perdóname Y no creo que sea malo Recordarlo Él es invidente Sin embargo Prepara su Su nota informativa De servicio a la comunidad Está siempre con nosotros Buenos días Brian ¿Cómo estás? Buenos días Pierina ¿Cómo estás tú? Y cómo están A nuestros invitados Y amigos oyentes Del programa Sentimiento Animal Y aquí Uniéndome también A esta noble causa Que es La defensa Y protección De los animales Es muy lamentable Lo que se está llevando En el Parque de las Leyendas La verdad Es muy Muy Inentendible Cómo Se pueden sostener Estas autoridades ¿No? Y la verdad Que no cabe Una en la cabeza Por qué Se siguen manteniendo Y por qué Se siguen cubriendo A este tipo De personas Que mal Le hacen A los pobres E indefensos animales Pero bueno Ahí está la lucha De nuestro programa Y esperemos Que todos nuestros Ollentes También Nos den su apoyo Para Poder Poder No más que todo Defender esta noble causa Que es La de darle Una mejor calidad De vida A los animales Exacto Exacto Lo que Lo que dices ¿No? Sí Hemos reiterado Que estamos Siguiendo este caso No tratando De recopilar Información Que es Es bien Limitada ¿No? No, no, no Así nomás La Contraloría Ya entró Pero no No nos dan La información Que cómo van Avanzando Las cosas Por ahí Pero eso No va a significar Que no vamos A estar pendientes De lo que está pasando Te hago la pregunta A ti Brian Y también a ti Carlos Como se la hice Andrea ¿Ustedes qué pensarían De que se venda El parque Que se privatice El parque de las leyendas Sabemos que lo está Administrando La municipalidad ¿No? Desde el año Desde el año De la gestión Anterior ¿No? ¿No? Los tuvo Sí, porque antes Los tuvo Administrando La San Miguel Sí, de San Miguel Pero ya pasó A manos De la Municipalidad Desde creo La gestión anterior Incluso ¿No? Donde Por ahí Se supo Que hubo Algunos cambios Como el felinario ¿No? Que se Que se Que se Que se arregló Un poco más Pero no ha habido Cambios de fondo Ahí ¿No? Que es lo que se está Buscando ¿No? Y por ahí Filtró una información ¿No? No sé hasta qué punto Sea cierto De que ya se Estabía Ya se habrían vendido Algunas parcelas Que pertenecen Al parque de la leyenda Eso tendríamos Que confirmarlo ¿No? Para hacer hasta qué punto Sea cierto O solamente es una Una soltada ¿No? Y esto está dicho Desde el gobierno Anterior ¿No? Hasta qué punto Pero esto lo dijo Vamos poniendo nombres Rafael Olivera Salmón Pero también Rafael Olivera Salmón Que me parece muy Interesante Algunas de las cosas Que dijo También él Actualmente está trabajando En la Municipalidad De Barranco Y también fue dirigente Fue gerente En la Municipalidad De Independencia Donde él quiso Lotizar un parque Quiso este Lotizar No es la palabra Él quiso Dar a concesión Un parque A un grupo económico Entonces Hay que tener en cuenta También lo que él Está diciendo En ese sentido ¿No? Creer un poco Lo que se dice Y dudar un poco También de lo otro Que se dice Buscamos desde acá De periodismo Para animales en peligro Tratar de hacer Una información Si bien es cierto No contamos Con todos los medios Pero tenemos La buena voluntad Y sobre todo El estilo periodístico De decir las cosas Tal y como son No somos políticos Pero estamos haciendo Política en el sentido De lo que significan Los animales Porque el hombre Como lo dijo ¿No? Lo dijo este Carlos Sócrates ¿No? El hombre El hombre es un animal O Aristóteles El hombre es un animal político Confírmame por favor Carlos Efectivamente Hace mucho tiempo lo dijo Carlos Brian Te estaba preguntando ¿Qué es lo que Tu opinión acerca De privatizar El Parque de la Leyenda? Mira Habría un pro Y un contra En eso Porque Como si bien Tú lo dices Hace mucho tiempo Atrás Lo estaba La administración Lo había pasado Antes a la A la municipalidad De San Miguel Vimos que Cuando ya en el año 2010-2011 Pasó a la comunidad De Lima Que fue administrada Por la Alcaldesa De ese entonces Susana Villarán Como tú muy bien Dices Hubo cambios En el felinario Pero no hubo cambios A fondo ¿Y eso por qué? Porque Quizás de repente La municipalidad De Lima Tuvo otras prioridades Pero hay un informe También periodístico Que salió Hace dos semanas Que en la gestión De Susana Villarán Esto también está Sin confirmar También Hubo ingresos En el año 2013-2014 Tanto de 8 como De 21 millones De soles Y hasta ahorita No se da No se da Este a conocer Qué pasó Con esos fondos Dónde fueron a parar Y si hubieron Tantos ingresos En esos años ¿Por qué no hubo Una buena gestión Y administración De ese dinero En el cuidado De los animales En la buena alimentación Eso De privatizar También El parque De las leyendas Pienso yo Que habría Un pro y un contra Siempre y cuando También A qué gestión Se le debería de dar A qué persona Se le debería de dar ¿No? Porque Ya vimos que Con administración pública Las cosas Fueron de mal en peor Se fueron escondiendo Algunas cosas Tuvo que Salir Una denuncia Para que se dé a la luz Todo lo que Las irregularidades Que se llevaban En el parque De las leyendas Así que Sería algo 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 riesgoso ¿No? Poder privatizar El parque De las leyendas Esa es Claro Sí Te escucho Y te agradezco Tu opinión Y es verdad Pues no Hay que decirlo Parece que Las gestiones Administrativas Son O el poder Es mucho Eso de que Corrompe al hombre No robas Hasta que no tengas La oportunidad Parece que Apenas tienes La oportunidad Robas Estafas ¿No? Y eso Es lo que Viene sucediendo Y eso de privatizar Al final O sea Que siempre No somos capaces De administrar Entonces por eso Tenemos que mirar afuera Para que alguien venga Y lo haga por uno ¿Tú qué piensas Carlos al respecto? Yo por ejemplo Estoy completamente En desacuerdo Con la privatización ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto Que en gestiones Incluso anteriores Existe el caso Por ejemplo De la venta De la club De Coyique Que hasta ahora Tiene visos De corrupción ¿No? Y si en esta época A donde miremos El problema Se ha generalizado ¿Qué cosas No se harán En la situación De la privatización De este parque? Lo más práctico Sería ponerlo En condiciones De modernidad Y darle mejor vida Y calidad Tanto a los animales También como a la atención Al público Que va a visitarlos ¿Tú no confiarías En una licitación? Por ejemplo No, como te digo Hasta la licitación Están amañadas Eso ya es conocido Y no Habría que esperar Condiciones En donde la corrupción Sea combatida Para que Haya Confianza En que esto Sea bien hecho Bueno Retornamos Después de la pausa Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya salió a la venta La rifa profondos De Radio Santa Rosa Que te trae Como primer premio Una mototaxi Para que emprendas Tu propio negocio Además de una motocicleta Televisor LED De 32 pulgadas Refrigeradora Juego de sala Lavadora Juego de comedor Cocina Caja china Microondas Juego de ollas Bicicleta Bicicleta Montañera Olla Arrocera Extractor De jugos Ventilador De pie El próximo 20 de diciembre Desde las 12 del mediodía A tan solo Dos nuevos soles En el Colegio Santo Tomás de Aquino Para mayores informes Llámenos a los teléfonos 427-7488 O 426-6587 O visítenos en Girón, Camaná 1-70 Lima Radio Santa Rosa Agradece su colaboración Comienza tu palabra La justicia Se escucha en la isla La verdad Desciende fuego Por el Amazonas Tus frailes Pisan Tierra tropical Orden de predicadores Conócenos Ingresa a www.peru.op.org Orden de predicadores Predicadores Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Rosa de Lima La primera flor La primera flor de santidad De América Procede siempre con humildad A ejemplo De Santa Rosa de Lima La humildad Es la verdad Procura luchar Para evitar los defectos Y que crezcan las virtudes Santa Rosa Santa Rosa Era humilde Porque decía Que todo lo que tenía Se lo había dado Dios Es una manera bonita De tratar de ser humildes En tu familia Y en tu hogar Rosa de Lima Santa Rosa Rumbo a sus 57 años Buenas nuevas En tu vida Rafael Olivera Salmón Que trabaja él En la municipalidad Actualmente Barranco Y vamos a tenerlo acá Lo voy a invitar Él dice Este es el gran problema De la falta de planificación Que no solo existe En el Parque de las Leyendas Sino también En casi todas las obras Que se han realizado en Lima Por ejemplo Jamás Dice Debería haber Un espejo de agua En el Parque de las Leyendas Primero Por salud pública Ahí hay un microclima Grato para los animales Segundo Lo que traería Sería la mutación O visita de aves Que son los primeros Transmisores de contagios De enfermedades A los animales Esto es un poco En función A una pregunta Que le dicen Que se tiene información Que la verdadera intención De Luis Castañeda Al ocio Sería quebrar Y hacer Económicamente Insostenible El parque Con la idea De luego Privatizarlo O concesionarlo Por etapas A capital foráneo Rafael Olivera Como les dije Hace un rato No sé Por dónde juega él Bueno Tengo que decirlo De alguna manera Porque él Se proyecta Por la licitación Pero también Como dije Hace un momento Él también Quiso hacer eso De licitar Ahí en La municipalidad De independencia Un parque Que hay ahí Entonces Pero Como siempre Nos surge la duda De las licitaciones De las buenas intenciones Como dijiste Carlos Vienen Como dijiste Amabañadas Que no se puede confiar Claro Y bueno Y bueno Y si al final Terminamos en eso Vamos a terminar No creer en nadie Es decir Que yo creo Que mucha gente Animalista Se ha hecho Precisamente animalista Porque no creemos Realmente no creemos En las administraciones Nos dicen Ustedes saben Que nos dicen A los que Defendemos a los animales Los nuevos rojos ¿No? Nosotros somos los verdes Porque está dentro De lo que es La El medio ambiente Lo que es La defensa De los animales La naturaleza El ecosistema Pero en Europa Venimos a hacer Los nuevos rojos ¿Qué piensas tú Andrea Sobre eso Y Brian? En realidad Este Yo creo que Todo va de la mano ¿No? Tanto los animales Porque definitivamente También Tienen derechos ¿No? Debería De existir En todos lados Gente que Defienda los animales Porque si no ¿Qué sería de ellos? Ellos no tienen voces Pero Yo creo que Todo va de la mano ¿No? Tú sabes que Andrea Disculpa que te interrumpa Tú sabes que En lugares como En Holanda En Europa ¿No? Y tú también Me podrás aclarar Y dar más información Carlos Hay luchas fuertes Y no solamente Por gatitos y perritos Hay la lucha Por la liberación Animal es fuerte ¿No? Hay toda una corriente Vegetariana Vegana Fuerte Y son pues ahí Realmente son gente Más arremetida ¿No? Entonces Y logran Logran objetivos Acá en el Perú Creo que somos Un poco más tranquilos Y por una Otras cosas que hacen Ya inmediatamente Les satanizan Y nos dicen Que son violentos Y hasta Y hasta terroristas Y son senderistas Que estamos muy lejos De ser eso ¿No? Satanizan las marchas No ¿Usted ¿Tú qué dices Brian? Sí Es cierto Irina Como usted Muy bien Dices Y también En Sudamérica También Ayer estuve Revisando Uruguay Ya se publicó Ya se dio vigencia La ley de sanción Al maltrato animal Mira que en Latinoamérica También Uruguay Es uno de los países Más violentos Pero también es Mira Mira hasta dónde Se está avanzando Y por qué el Perú No, no entiendo Hasta qué se puede hacer Para poder Defender a los animales Bien Brian Entonces tenemos Te cortamos un rato Vuelves al micro Porque está entrando Una llamada ¿No? Creo que es el envío De Chiclayo Aló Te escuchamos Aló Muy buenos días Elizabeth Hola Kelly ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas En Chiclayo? Bueno Te cuento A pesar de que Las autoridades Poco o nada Les interesa Aprobar la ley Contra el maltrato animal En la capital de la Amistad Nace una nueva organización Llamado Movimiento Animalista Peruano Fidel Chiclayo Que tiene como finalidad Promover adopciones Animales domésticas Y defenderlos De cualquier tipo De maltrato Actualmente Cuenta con 10 voluntarios De diferentes edades Patricentes a diversas carreras Como arquitectura Ingeniería Educación Administración de negocios Internacionales Este movimiento Fue el intrusor Y promotor De la marte Que se realizó El día 15 de agosto En las calles Céntricas De nuestra ciudad Asimismo Contó con la participación De diversas organizaciones Protectoras Una pregunta Te hago Kelly Dime A diferencia de Lima ¿Cómo podrías tú Graficarnos La problemática Del maltrato animal En este Caso Chiclayo ¿No? Porque Sabemos que hay una diferencia Entre la provincia Y el centro Del país Que estamos nosotros En Lima ¿Tú cómo ves Por un lado La situación De abandono O de maltrato De los animales Y por otro lado La gente Que se preocupa Por ellos? Bueno A diferencia de Lima En la avenida Baita Hay una proliferación Y venta de animales Digamos Domésticos En este caso Mayormente Se va a estar dando De perritos Que venden Digamos Más que todo Se da en las tardes Pero en la mañana Es muy poco A diferencia de Lima Digamos La venta No es mucha Pero sí Estas personas Que solamente Se encargan De poder De esta manera Desprevenir Y las defensas Las asociaciones Cuenta Chiclayo Hay grupos Que se han juntado Hay asociaciones Jurídicas Constituidas Que se preocupen Por ellos La municipalidad Del sector Del mismo Chiclayo Hace algo Hace campañas ¿Cómo está la situación Por ese lado? Lamentablemente No No hay una ordenanza Todavía Aún El alcalde Todavía No se diera Alguna iniciativa En cuanto A lo que es Profección De animales Sigue esta venta Pero A diferencia De Lima La venta Es menos En estos momentos Elisabeth Nos encontramos Con los integrantes Del movimiento Animalista Peruano Chiclayo Bueno Si tienes tiempo Puedes Intervistar A uno de ellos El responsable A ver Tenemos un minuto Sigue Exactamente Ahorita están acá Los chicos ¿Cuál es su nombre? Buenos días Mi nombre es Yuli Bueno Soy estudiante Mi carrera es Bueno Es arquitectura Soy un estudiante Normal Me llama mucho La atención Este tipo De cosas Sobre el maltrato El maltrato animal Y Y he tratado De Siempre De ayudar De alguna u otra manera Y Por Facebook Encontré este movimiento Y es donde nace Mi iniciativa Por la lucha Por Por justamente Esto Acá nos encontramos ¿Cuál es su nombre? Miluska Aló Buenos días Mi nombre es Miluska Y El motivo por el cual Quise pertenecer al movimiento Es porque Me gustan los animales Y Me pasía mucho Que los estén vendiendo Y los animales No son objetos Aló Nos encontramos Con ¿Cuál es su nombre? Por favor Bien Estoy diciendo De arquitectura Y bueno Este ¿Y tu nombre? Buenos días Mi nombre es Walter Ocañá Y Ahora Kelly Kelly Vemos que Si es un grupo Pertenecen ¿A qué movimiento Me dijiste? A qué Ellos pertenecen Al MAS Movimiento Animalista Peruano Y al ciclario Claro Ellos fueron los que hicieron La convocatoria acá en Lima De la marcha Del 16 de agosto ¿No? Pero creo que ustedes Lo hicieron en otra fecha ¿No? No lo hicieron el 16 ¿Por qué? Lo hicieron el 15 ¿Verdad? El movimiento La fecha fue programada Para el día sábado A las 11 y media de la mañana En la plazuela El día Saguirre Fue este movimiento El impulsor Y el promotor De la marcha Que se realizó El sábado pasado Dime ¿Tienen otras actividades programadas? Sí Voy a entrevistar A una de ellas A Yuli Para que te pueda importar ¿Cuáles son las actividades Este programadas Que tiene? Brevemente Kelly A ver Bueno Aparte de este evento Que ya pasó Se han programado Dos eventos más Para el día 29 y 30 Que son dos marchas más Y Y este Bueno Por Por el motivo Del movimiento Tenemos Por el motivo Del movimiento Este Aló Las fechas Ahorita me están contando Ahorita Ahorita están pasando Los carros Y me estaban comentando Que una de las actividades Es sensibilizar A los colegios Kelly Kelly Me parece Ya Me parece Que hay una buena Está viendo una movida Ya en Chiclayo Y que nos tengas al tanto De lo que está De lo que viene ocurriendo Ya registramos Tu envío Y Y bueno Saludamos la iniciativa De la gente Que se está organizando Por ese sector Porque de eso se trata ¿No? De defender la voz De los sin voz Si Además Este grupo veo Que es muy dinámico Y muy activo Pero también te informo Que los días 29 y 30 Se van a organizar Otro tipo de Eventos En el día Sábado 29 En la sede Vocadora de Lambayeque A las 3 pm Y el día 30 En Cerreñate A las 11 am En el parque principal Ok Gracias Kelly Tus últimas palabras Para el periodismo Para animales en peligro Informa su correspondiente Kelly Magalli Jaime de Camantes Desde la capital De la amistad Chiclayo Ok Gracias Gracias Kelly Por el envío Y en verdad Que la problemática En las provincias Nunca es igual Que en Lima Lima es muy grande Concentra mucha gente Los problemas Siempre son Más Más complejos Creo que Sea como sea La provincia Las realidades Son distintas Pero ya Te corté Estábamos hablando Disculpa que te haya cortado Estábamos hablando Sí pero la llamada Entraba Estábamos hablando Sobre Si tú estabas de acuerdo No creo que con la privatización Habías dicho Que no Así es que no Porque Y también Perdón Habías hablado De que ya había habido Porque mucho Se ha atacado A la gestión de ahora Pero también En la gestión anterior También ha habido Un poquito de anticuchos Creo Sí sí Porque con un reporte Periodístico Como repito Hubo este Ingresos De hasta 21 millones En entradas Que se cobraban A la gente Para visitar No está sin confirmar Pero Está sin confirmar Pero sería bueno Una previa investigación ¿No? Una previa investigación Porque Mucho se dice De esta gestión Pero Como el Parque de las Leyendas También entró En la gestión anterior Sería bueno Que también Este Salgan a aclarar ¿No? Tanto La alcaldesa Que gestionó La municipalidad En ese entonces Como los regidores Para que No se manche ¿No? Esta Esta gestión Que pasó Del año 2010 ¿No? Sería bueno Que se investigue O que salgan a aclarar Que Hubo una buena administración Y que todo Lo que se dijo En ese reportaje Es falso Pero sería bueno Que lo salieran a aclarar Sí Estaba entrando Otra llamada Andrea Algo que quieras Contarnos Algo más Sobre La problemática Que se está viviendo Porque tú Realmente tú No eres animalista Tú te sentiste Es convocada ¿No? Por lo que estaba pasando En el Parque de la Leyenda Porque nosotros Denominamos Aunque el término animalista Vamos a tratar Un programa sobre eso Es un poco complejo Porque Se debería suponer Que el animalista ¿No? Tú no eres animalista Como Como que Como que Declarada Sin embargo Sin embargo Eres Este Sin embargo Eres Vegana Vegetariana O sea Eres más Pues Eres más Animalista Que muchos Animalistas Sí En realidad Yo llevo Tres años ¿No? Siendo Vegetariana Y Ya este Desde este año ¿No? Soy vegana Y En realidad Yo creo que No debería existir O sea No deberíamos ser Clasifistas Con los animales ¿No? No se trata De que Nada más Me gustan los perros Y los gatos Y me como un chancho ¿No? Porque igual Este Claro Porque A los chanchitos Los llevan Dentro de camiones A los mataderos Y toda su vida La pasan encerrados Sin poder ver la luz Los chanchos De por sí Son animales limpios Solo que Al estar encerrados Hacen que convivan Con sus Con sus excrementos Y todo Para que luego Los engorden Y los maten ¿No? Entonces También de alguna forma Me considero animalista ¿No? Por el hecho De no comer animales Porque realmente El ser humano No debería comer animales Eso no es alimento Eso Las carnes rojas Llevan toxinas Y a largo plazo Generan cáncer Entre otro tipo De enfermedades ¿No? Y En realidad Yo estoy apoyando El colectivo Lima Dignidad Que Trata más que nada Temas ¿No? Sobre la injusticia La corrupción Una lucha Juvenil ¿No? Pero al mismo tiempo También Con los animales Porque Todo esto va de la mano ¿No? Es una revolución Que no solamente Tiene que ver Con un tema Este De corrupción Contra Luis Castañeda ¿No? Que está siendo involucrado Con Con esto del Parque de las Leyendas O Marco Villalobos O Diana Salívar Si no también Tiene que ver Con el tema ¿No? De los animales En todo tipo De aspecto ¿No? Este Es una revolución Que Se manifiesta A través de marchas De manifestaciones Como hubo El domingo pasado Y Donde Donde En este tipo De marchas Este De todo tipo Hay represión policial ¿No? Andrea Tú tienes que comprender Que el Perú Y mucho Y en general El mundo Es un mundo Consumista ¿No? Y yo sé Hay muchas diferencias A nivel de las luchas Animalistas Porque Como tú dijiste No hay que diferenciar Pero El aprendizaje Creo que es lentamente ¿No? Por eso que La defensa Por los gatos Y perros Animales de compañía Generalmente son más grandes Conlleva Convoca más gente ¿No? Y creo que el aprendizaje Es más o menos Un poco lento Pero se está tomando Conciencia Y se está avanzando Nos dicen que ya terminamos Para terminar Carlos Tus palabras Por favor Brevemente Bueno Esperamos Que el próximo viernes Nos sintonicen Porque vamos a tener Bastantes informaciones Sobre personajes Que vamos a invitar Para ese día Andrea Por favor Muchas gracias Por invitarme Y Nos pueden buscar En Facebook Como Lima Dignidad Cualquier cosa Estamos convocando Para el tercer plantón En el Parque de las Leyendas Perfecto Brian Así es Pierina Bueno Muchas gracias Muchas gracias a todos Nuestros oyentes Por seguir nuestro programa Sentimiento Animal Y ya saben que nos pueden seguir En el Facebook Como Sentimiento Animal Muchas gracias A ustedes Claro Recordamos que el tercer plantón Que se va a realizar Es una convocatoria Les pedimos Que tengan un bonito fin de semana A disfrutar de las cosas pequeñas Saquen a pasear a sus mascotas Traten de cambiar de mentalidad De crecer Porque el que no crece Es porque no quieren crecer Ya está viejo Y la verdad Que la edad El espíritu no tiene edad Nos despedimos Nos despedimos Hasta el próximo programa Y gracias a todos Por escucharnos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil